El corazón de la Madre Tierra que es Sizuma, donde está el agua, donde ahora ha sido contaminado. Pues ahora estamos luchando para que esto pare, no haya más turismo y no haya más contaminación a nuestro medio ambiente y a nuestro Sizuma. Los UAS queremos una vida digna para nuestro pueblo y así como Sira nos dejó un mensaje y una tarea de cuidar y preservar todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo el planeta azul. Y esta es la tarea que hemos emprendido hoy en día de la protección de nuestro nevado del Cocu y Sizuma, en las cuales abastece a toda la comunidad uva en la parte espiritual e igual a la comunidad riova con el líquido preciado que es el agua. El pueblo de la nación uva se encuentra movilizado en defensa de la vida, en defensa de nuestro territorio ancestral y de resguardo y de nuestros sitios sagrados Sizuma, en acompañamiento de los hermanos riova campesinos, quienes se encuentran apoyando esta noble y justa causa. Específicamente la afectación más grande en el momento es la escasez de agua, como les digo, si vemos los ríos que nacen de allí ya no hay, otros ríos que nacen en los páramos tampoco son tan abundantes como en años anteriores. Y ha descongelado este año muchísimo el nevado por el asunto de ese, de que la pisotean. Y lo que se ve es ya mínimo en este pedacito y ya así ya lo que se ve ya tampoco no es mucho. Y la disminución del agua a causa de esto también nos ha llevado a menos agricultura, ya no brilla el maíz, ya no brilla la alberja, ya no brilla el haba. Ya la papa pues ya es una aventura sembrar porque no alcanza el agua. Y esto nos llevó con preocupación a tomar una determinación. La gente está muy indignada porque se han hecho cualquier cantidad de acuerdos, mesas de concertación y nada se ha cumplido por parte del gobierno. Entonces pues lo que se exige es el cierre definitivo e inmediato del Parque Nacional Natural El Cocuy. Es por eso que nuevamente como nación UWA nuestra posición es el cierre inmediato del turismo por cuanto se afecta este lugar como zona de reserva hídrica que abastece todo el Piedemonte de Llanero y los demás municipios que integran el departamento de Boyacá. Por eso hemos decidido emprender esa voz de alerta al mundo de que no podemos seguir destruyendo el hábitat donde nosotros vivimos. Es un llamado urgente y apremiante que nosotros los campesinos le hacemos a todos los seres humanos que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos que es por la vida de nosotros y de muchas generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque esto se va a ir deteriorando, se va a ir acabando y a dónde vamos a ir a buscar ese líquido tan preciado. Entonces la tarea de nosotros es protegerlo por encima de la vida de nosotros mismos. De esta manera estamos condenados a morir lentamente porque nos están como quitando ese derecho que nosotros tenemos. Y esa es una gran tristeza para nosotros porque esto perjudica el alma, el espíritu y el corazón del pueblo hua. En ese sentido nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional, a las instituciones gubernamentales, a las autoridades ambientales de que es el momento de actuar para la garantía de la vida. Pero bueno, estamos aquí, hay que apoyar esto y seguiremos acá. ¡Gracias!